Al ser más, yo estoy solo Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá estamos en Forna y estamos en el modo creativo Esta es una partida que creé para que puedan jugar Acá ahora en este video más adelante les voy a dejar el código Más o menos les explico de qué se trata Tengo un problemita con el tema de las reglas que pongo a la partida Porque no sé por qué me las cambia O sea, yo pongo que la partida sea de 15 minutos Que no sea por bajas, que sea de 15 minutos Y resulta que cuando publico la partida está de 5 Entonces no entiendo qué es lo que pasa Pero igual, vamos a ver si esta vez sale Bueno, la partida es Todo esto que están viendo acá Son todas habitaciones Todas tienen puertas para todos lados Todo esto que tengo acá abajo Está lleno de cofres Lleno Y lo único que tienen son escopetas Grietas Tienen sorbete Las municiones obviamente de la escopeta Y Creo que algunas le puse ventosas Ahora vamos a bajarnos de acá Para mostrarles un poco como es que se ve por dentro Voy a sacar el teléfono O sea, imagínense que Cuando están jugando con personas acá Sienten pasos arriba Puertas permanentemente que se abren así Que todo el ruido de la puerta No sabes ni por dónde andan Sabes que te andan por arriba o por abajo Pero Es tanta puerta y tanta cosa Que Que al final Perdes un poco El rumbo de dónde está 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 Bastante linda La jugabilidad Porque la probé hoy Con un amigo Con Jorge Y le corregí Hablando Hablando de eso Jorge A ver si Si lo veis al video Eh Que pasa Que ahí es en la parte de acá abajo Y no se podía subir allá A la parte del edificio Así que le hice Dos rampas en cada esquina Para que se pueda subir Que era el único problema que tenía Después otro problema que tuve Es que le había puesto escopetas Sueltas Por acá abajo Por los suministros O sea Le había puesto escopetas Había puesto Eh Mini escudos Otras cosas Pero Eso se ve que no No me lo deja No me lo guarda Y lo único que me guarda Son los Los cofres Eh Lo que es romper No van a poder romper Nada Y es la gracia De la partida Porque Es para que Puedan andar por las partes de adentro O bueno Los que quieran pedir en el techo Acá Que se peguen en el techo La parte de construcción está limitada Porque no tenemos materiales Pero si Hay trampas Y las trampas Si se pueden poner En la parte de adentro De De las habitaciones Mientras están solteando Además Acuérdense Que tienen grieta Y Pueden pegarse un vuelo En cualquier momento Para volver al techo El tema de De las trampas Fácil Entran acá Pim Pum Pum Trampita Cierran Y van looteando para adentro Y si llega a caer alguno Cae alguno Bueno En fin Eh Los dejo ya De paso Con Con el código nuevo Porque la voy a volver A publicar ahora Con Con la regla Que sea de 15 minutos Ya les digo En las cuatro esquinas Hay escaleras Así que pueden subir Bueno Les agradezco un montón De verdad A todos los que me están apoyando En la tienda de creador Eh Si sos nuevo Y estás mirando el video Y Quieres probar la partida Probalo Si te gusta El El Canal Te invito a suscribirte Y Si no apoyas a nadie O querés apoyarme Eh Gonza Ceba El Gonza Ceba 21 En Apoya a un creador Es más Acá Cuando ustedes entran En una partida Eh Fíjense En la parte Donde está Para iniciar la partida Les va a aparecer Apoya a un creador Eh Así que Si quieren apoyar Desde ahí también Pueden tocar Para Para Dar apoyo Bueno Eh Llevo un poquito De verdad De verdad Que llegó No tanto Por hacerlo Hacerlo No llegó tanto El problema Era Meterle los cofres Después Porque Que pasa Construir todo Todas las habitaciones Que ven ahí Todas Y no le puse nada O sea Después tuve que empezar A entrar Habitaciones Por habitaciones A A A Poner Lo que hice Después me saqué Todos Lo que viene a ser Los techos Estos acá Para poder ver Más o menos Como estaba Distribuido El luz Acá Porque No quería dejar Tampoco Que crece Poco luz Pero también Quiero dejar Un montón De cuartos Que estén Vacíos Para que se pueda Uno estar Corriendo Buscando luz Desesperado Y Que Y Que Puedo caer En alguna Trampa La parte buena Va a estar acá Les voy avisando La parte buena Va a estar adentro De este edificio Es donde Se siente Más Que van a andar Por arriba O por abajo Así que Pruebenla Les dejo acá En seguida Pegado A esto Les dejo Ya Lo De la partida Bueno Voy a probar Con ustedes Lo que tienen que hacer Para los que no sepan Cómo se hace Es ir A cualquiera De esas Que hice Destacado Se van a acercar No se metan Ahí les va a aparecer En computadora Les va a aparecer Creo que la E Acá En Playstation Es Cuadrado Lo dejan apretado Y ahí Les va a poner Para Para poner El código Esa partida Que tengo Ahí No es Porque Esa es La anterior Vamos a poner La nueva Ya les va a aparecer Ahora A ustedes El número Es Noventa Y uno Treinta y cinco Ya 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 Que les aparezca Entero Lo pueden poner En la pausa Noventa y cinco Ochenta Setenta y siete Treinta y nueve Treinta y nueve Ahí Les aparece La partida Es Noventa y uno Noventa y uno Treinta y cinco Noventa y cinco Ochenta Setenta y siete Treinta y nueve Si lo Miran del celular Y entran Por el play Ponen la pausa Ponen la pausa Miran ese número Y ya Seleccionar Isla Le va a poner cargando La voy a probar Ya con ustedes Acá Quiero ver si me quedó El cambio Le puse Como que fuera De quince minutos Lo que no sé Si es Porque entro solo Me pone cinco minutos Quiero ver Que funciona El tema De las trampas Y demás Ahí cargó Vamos Para dentro Vamos Cuando caigo Me pone Estarla un poquito Y pone iniciar Ahí está Ven que Ahí donde dice Paraíso de escopetas De Gonzo 021 Abajo en el triangulito Pueden Apoyar al creador Así que Les doy las gracias Si lo hacen Que le haga una mano Bárbara del canal Bueno Vamos a poner Iniciar juego Ya les digo A ver Como Como lo veo Ven Me pone cinco minutos No No es que Solo ponga cinco minutos Si no Es que No me deja ponerla De quince No sé por qué Bueno Lo que quiero ver Es el tema De De las trampas Adentro A ver si está bien Capaz que Al ser más Es lo que les dije Hoy Capaz que Al ser más Yo estoy solo Cierto Creo que hay dos lugares Que tienen trampa O tres Así que Tengan cuidado Es más Creo que hay algunas En el suelo Voy a mirar por las dudas Creo que hay algunas Acá En el suelo Este Acá afuera Pero no se preocupen Que no es Toda la partida Ni todos los cuartos Creo que Sin querer Cuando estaba haciendo La partida Dejé Dos o tres Habitaciones Con trampa Y Era porque Estaba probando A ver si ponía La trampa Así que Bueno Esos al pleno Se mueren Como me muerí Yo recién No las veo Creo que El piso Lo sacó La que quedó Fue Dos o tres Por hacia arriba Que como yo Se la pueden comer Así que Tengan cuidado Miren Miren todas las puertitas Que hay Así que Se van a volver Locos Acá Es un entrevero Imagínense Si jugamos Dos contra dos O cuatro contra cuatro Podemos dejar Un cofre Ejemplo Si tenemos Una escopeta Y dejarles ahí La trampita Para Para que vengan A lootear Yo les recomiendo Yo Me acostumbré A ir cerrando La puerta Para que no sepan El rumbo Por donde ando Por el tema De También pueden poner Por acá afuera Trampas Construir Nada Porque no No hay No hay Como sacar Materiales Y tengan en cuenta Que hay daño Por caída Así que Bueno Hasta acá El video Espero que les guste Espero que la Vayan a Asumear Que la usen Y si sos nuevo Y estás mirando El video Y me das una mano No pasa el creador Te doy Las gracias A ver Vamos a mirar Si encuentro Antes de que se me termine El tiempo Donde hay A ver O la trampa Esa misma Me vuelve a matar A ver Entramos por el otro lado A ver A ver Entramos por el otro lado A ver Tengo que entrar por la otra escalera Del otro lado A ver Llevo Maldita Tengo un minuto Todavía Tengo un minuto Todavía Acá está la que mata Entonces si ahí está la que mata No voy a hacer Tampelotudo De ir la tercera vez Vamos a buscar A ver si hay alguna otra Que me haya dejado Por 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 error De la edición A ver ¿Te imaginas? Estoy mirando Cuántas podrá ver Bueno Por ahora De este lado Voy con miedo Creo que es una o dos Si son Si son Son una o dos Así que no 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 sea un problema Que no le va a complicar Mucho la partida Además Va a dar una matanza De escopetas Ahí Que no tiene No Bueno Para los más Los que quieran Lutearse más rápido Tienen cuatro cofres En la parte de arriba Pero ya les digo Que en la parte de abajo Es uno de los lugares Más repletos Y lo que es la parte Del edificio Hacia arriba Todo ese edificio Tiene habitaciones Tienas Repletas Segundo Tercer piso Cuarto piso Así que vayan por ahí Bueno hasta acá el video Muchas gracias Por estar ahí Otra vez Muchas gracias A todos los que me están Aposando como creador Muchas gracias Por 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 confiar Y por Por darle una mano Al canal Que bien Bien Nos viene Y Y Se va a vender Más videos Estaba haciendo esto Y la verdad Que estaba medio Medio como que Distraído con esto Quería estudiar un poco A ver como era el tema Y Y Saben que todavía No sé por qué Me lo pone de cinco minutos Quiero quince No quiero cinco Quiero quince Bueno Saluditos Que estén bien ¡Suscríbete al canal!